4 crímenes, 4 poderes un libro de verdad apasionante venezolano, escrito por un policía de investigación Fermín Marmon León que es un clásico de la literatura venezolana y no era un escritor brillante, ni mucho menos simplemente plasmó lo que vio como hay poderes que se involucran en decisiones judiciales y eso no es propio de Venezuela eso es a nivel mundial en que país del mundo no se han dado casos donde hay decisiones judiciales sorprendentes porque hay poderes que meten su mano en los juicios bueno, en este libro que es muy leído por estudiantes de derecho bueno, por lo menos en mi época de estudiantes de derecho siempre lo leíamos y así como yo, la sociedad en general tendía a leer este libro en 1978 Fermín Marmon León deja ver 4 casos que quedaron los indiciados por decirlo de una forma elegante en libertad y fueron 4 casos que conmocionaron a Venezuela el primero fue indudablemente aquel caso del padre Viaggi es un caso donde un sacerdote católico vivía con su madre y su hermana en la misma casa y sencillamente su hermana amanece un día muerta y todas las pruebas señalaban al sacerdote como el responsable de aquel hecho su hermana había sido violada había sido muerta apuñaladas sin embargo hay un hecho curioso el cuerpo queda en la cama se desangra y recibe después más tarde otra apuñalada por el pecho pero sencillamente obviamente no sale sangre la que sale sangre y deja la marca de sangre donde está en la cama luego la ponen en el piso y bueno y empiezan una serie de declaraciones todo indica que es él él aparece no hay violencia externa por donde pudo haber entrado alguien los vecinos dicen que la puerta estuvo cerrada durante la noche y en la mañana porque salieron a correr aparte de eso apareció sangre en la habitación del sacerdote sangre de la víctima apareció también en las pruebas de ADN tanto en el cabello que ella tenía consiguieron en sus manos tenía el ADN del sacerdote correspondía con el sacerdote y el semen vaginal también correspondía al sacerdote entonces sencillamente todas estas pruebas desataron la indignación de la sociedad pero la iglesia católica la cúpula de la iglesia católica empezó a ponerse de parte del sacerdote empezó a ver presiones los sacerdotes en las misas abogaban por él decían que era una persecución contra la iglesia y bueno y se empezó también a tocar a funcionarios públicos ministros del gobierno para que lo dejaran en libertad sin embargo pasaron tres años hasta que un tribunal decidió dejarlo en libertad y que alegó el tribunal pues sencillamente falta de pruebas digo que no habían pruebas suficientes por más que habían muchísimos hechos que lo inculpaban incluso declaraciones de testigos declaraciones de contradictorias del mismo sacerdote cuando le avisan ya él sabía que había muerto su hermana porque él salió temprano de la casa y cuando le van a avisar que había pasado una tragedia en su casa sin que nadie le dijera cuál era la tragedia él ya sabía que era su hermana cuando llegó a la casa dijo que no quería ver sangre nadie le había hablado de sangre bueno y todas estas pruebas el tribunal dijo que no eran pruebas sino indicios y que por tal motivo quedaba en libertad el siguiente caso es el del poder político el poder político encarnado en este caso por un diputado del partido de gobierno de aquel entonces que recibe un paquete en su casa un paquete que él dice se la pasa diciendo en el congreso que no sabe quién se lo envió que no tiene la menor idea quién le hizo ese envío que no conoce el remitente sin embargo pues se lo llevó para su casa y se lo entregó a su esposa pero lo abrió primero y le entregó una estatuilla era una estatuilla de una virgen maria auxiliadora se la entrega y la virgen tenía una tarjetica entonces él desata la tarjeta estando la virgen en las manos de su mujer sale en carrera a decir que va a buscar el envoltorio para enseñarle el remitente y en el momento que logra pasar la puerta porque salió de una carrera explotó y mató a su mujer bueno ahí empezaron de nuevo todas las investigaciones declaraciones que tenían problemas familiares que eran vivían en eternas peleas el diputado declara que nunca él sabía nada ni del remitente ni sabía nada de explosivo y cuando en la investigación se dan que sí sabía de todo lo que tenía que ver con explosivos sabía todo cómo funcionaban estos artefactos y sencillamente bueno todas las pruebas lo acusaban tuvo que esperarse hasta que terminara su periodo de diputado porque tenía inmunidad parlamentaria y tenía parte el apoyo de todo el gobierno empezando por el presidente de la república de aquel entonces una vez que termina su inmunidad parlamentaria lo hacen preso lo meten preso pero por aquellas cosas del destino el tribunal que lo mete preso recibe la noticia la notificación que hay cambio de tribunal y lo pasaron la causa a otro tribunal que lo absolvió y por qué lo absolvió porque sencillamente también alegó lo mismo que falta de pruebas y lo absuelve y quedó en libertad y este crimen pues como el anterior tampoco nunca se resolvió entonces estos dos primeros crímenes tienen que ver con el poder religioso por una parte y por la otra el poder político el siguiente caso tiene que ver con el poder económico es un famoso caso donde estuvieron involucrados los hijos de la alta sociedad caraqueña los cifrinos del este de Caracas bueno como lo llamarían aquí en España los pijos en un asesinato y todo hacía indicar que eran ellos era el hermano el hermano y sus amigos el hermano del adolescente que fallece que se determinó que murió dentro de la cajuela de un carro el mismo día que lo mataron esta gente empezó a llamar a pedir recompensas para despistar y bueno en las declaraciones en las pesquisas en todo lo que se hizo todos aparecían como involucrados era un grupo que sencillamente lo secuestró lo metió en la maleta para pedir un rescate porque estaban metidos en el consumo de drogas y resulta que se les murió en la cajuela pese a todo las pruebas también que le culpaban el poder económico los hijos de estos muchachos eran de mucho dinero y sencillamente los pusieron en libertad ¿quién pagó por este caso? el famoso Chinocano un personaje sencillamente que lo utilizaron para meterlo y que pagara por este caso pero sencillamente los culpables nunca pagaron por este crimen y el último caso es el poder militar el poder militar tanto se dice de los cuarteles lo que ocurre dentro de los cuarteles pero esto ocurrió prácticamente en la vía pública un capitán de la aviación venezolana con muchas conexiones con generales coroneles tenía un amante y salió de su casa con su esposa tranquilamente como cualquier día era un día por cierto bastante lluvioso y sale de su casa con ella al salir del ascensor se consiguen con dos delincuentes que lo encañonan y le dicen que le dé el arma el militar no se las entrega y la esposa sale corriendo le disparan unos tiros por la espalda y muere esa es la versión que da el militar y eso sí ellos salen corriendo y el militar sale detrás persiguiéndolos disparándole con su pistola nueve milímetros que ocurre los testigos que vieron al militar salir tirando tiros fueron varios no vieron en ningún momento que saliera más nadie los famosos dos delincuentes que lo interceptaron y lo trataron de someter para que entregara su arma no aparecieron por ningún lado la mujer muere por unos disparos de un calibre 38 no con la pistola nueve milímetros sino con una 38 resulta que el militar tenía dos pistolas una calibre 38 y otra nueve milímetros la 38 él alegó que se la habían robado hechos curiosos de este caso cuando llega la policía a llevarse a la mujer que todavía no había muerto estaba agonizante él sencillamente no quiere ir con ellos él entra dice que se quiere cambiar de ropa yo creo que alguien que le acaban de dar unos tiros a su mujer lo que menos va a estar pensando es en cambiarse la ropa pues sencillamente se la llevan a ella sola y muere en el trayecto al llegar al hospital ya había muerte y certifican la muerte bueno nunca apareció la famosa pistola 38 los disparos fueron a quemar ropa no como él dijo en su versión que ya había salido oyendo y le dieron los tiros por la espalda los disparos aparecen uno de frente otro por la espalda pero a quemar ropa otra cosa que no aparecieron por ninguna parte nadie vio a los famosos dos sujetos que huyeron porque oyeron los que estaban afuera oyeron los tiros y miraron hacia allá pero no vieron salir a nadie sino al militar echando tiros al aire ¿por qué regresó? ¿por qué no quiso irse con su mujer al hospital sino a cambiarse la ropa? son misterios que sencillamente nadie se explica el hecho es que en este caso ordenan su detención un tribunal ordena su detención pero de inmediato se hace también lo mismo que acostumbra mucho hacerse en Venezuela se cambia de tribunal que la jurisdicción civil no era la competente sino la militar y lo enjuicia un tribunal militar y sencillamente lo declaran inocente y sale pues en libertad sin ningún problema bueno de esto se trata este libro cuatro crímenes cuatro poderes como no solamente es como nosotros pensamos el poder político que siempre mete su mano en los casos hay también otros poderes el poder religioso el poder militar el poder económico indudablemente pues el poder civil bueno amigos y eso ha sido todo por hoy no olviden darle me gusta y muy importante suscribirse y activar la campanita hasta la próxima la próxima